Tenemos el chaleco puesto y así van a ver siempre ustedes a los censistas del DANE, identificados con el chaleco, la gorra que en este momento yo no la tengo puesta, y ustedes pueden confirmar también si esta persona sí es o no es un censista. Tenemos todos los logos, tienen ustedes que identificar este logo, que es las letras fucsias que dice DANE, con la D particular que tenemos, y así entonces ustedes pueden saber, así como ven ustedes aquí identificados, también tienen un carnet nuestro censista, e igual de todas maneras ustedes pueden corroborar en DANE y llamarnos, preguntarnos si esta persona sí es el censista del DANE. Esta persona puede mostrarles a usted cualquier tipo de información, usted puede no creerle, está en todo su derecho, llaman a DANE Central o se comunican con nosotros, recuerden que toda la información está en nuestra página web y en el nicho especial que tenemos, censoeconómico-nacionalurbano.dane.gov.co, y allá encuentran toda la información, para que usted tenga absoluta tranquilidad y certeza que le está entregando su información a un censista, una censista del DANE.